Son las 3 de la mañana, estamos aquí mi flaca y yo acostados, se oyen muy felos perros, estoy bien asustado, aquí en la madre. Karen González nos hace llegar un caso impactante, nos comenta que uno de sus familiares encontró una extraña estatua enterrada en un árbol en el patio de su casa. A partir de ese momento les comenzaron a suceder eventos bastante escalofriantes, escuchaban voces e incluso gritos en el patio, justo donde dejaron la estatua. Una noche cuando se comenzaron a escuchar los ruidos nuevamente en el patio, un miembro de la familia decidió grabar con su cámara lo que ahí sucedía, lo que registra es simplemente aterrador. Vamos a verlo. Son las 3 de la mañana, estamos aquí mi flaca y yo acostados, se oyen muy felos perros, estoy bien asustado, aquí en la madre, amor, 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 amor. Son las 3 de la mañana, estamos aquí mi flaca y yo acostados, se oyen muy felos perros, estoy bien asustado, aquí en la madre, amor, 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 amor. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima.